De nombre, la pagoda, encima de la montaña, abajo, la ciudad, un paraíso de Pensilvania, la ciudad que nunca duerme. Es su apellido como New York. Debajo de la pagoda, las montañas. Debajo de la montaña, el nido de dos tortolitos que juntos se anidaron y llegaron a Riding y se mudaron debajo de la pagoda, Équira y el camellón. Équira, ahí está tu pagoda. Adiós, pagoda. Pagoda, pagoda, mi vida, ya no te puedo olvidar. Oye, Yeya, ¿qué vocabulario tiene el mono Mario Tuyo? De maricón. Gracias. 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 Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Saludos, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Una flinchera. Usted sabe, YouTube, que entré al baño ahí y puse un sal que yo tengo en la cartera afuera. ¿Un sal? Sí. ¿Sabe cómo dice el sal? ¿Cómo dice? No entra, hay perro. Está flinchera aquí. Hola, Yella. Hey, flinchera. ¿Cómo está, mami chula? Trabando en el disco, papá. La pega. Ven, ma. ¿Qué tipo de pescara es este? Gracias, Yorkie. y ¿Qué te dice demasiado? She said that was the name of his ex-girlfriend, something I don't know. Juicy Gutierrez. Juicy Gutierrez. Ay, qué stupid. Juicy Gutierrez. Juicy Gutierrez. que la gente se va a matar el tiempo ¿por qué no se consigue la disminución? ¿por qué? yo no tengo que verlo pero yo sí quiero aplicar ¿y por qué? me lo negaron ¿por qué? ¿a mí me lo negaron? ah, no, ya termina la instalación y entonces, ¿tú lo quieres? sí, sí sí chica ¿y ahí? ¿cuál es tu gana mensuales para usted? ¿eh? yo te voy a ver una baila ahora ¿me puedo no me amo? ah, pues está bien porque eso me está raro es que la estaban poniendo una cuña para que a veces yo te quita la mano ¿es el? la demos por ahí A ver, hace cada 10 años. ¿Se dejaron el mismo? Sí. ¿Es verdad? ¿Se trabaja con ese padre? ¿El que nos reportamos? ¿No? ¿El último número nuevo? No, es el mismo. ¿Sí? A ver, el mismo. A ti te da el mismo. Cuando tú entras aquí antes, damos el mismo. Y te da el cuerpo. Y a ver, tú eres el mismo que va a la cocina. Está toda vida. Con ese yo podía hacer el trabajo. Bien. ¿En qué año fue que se entró al país? ¿En qué año fue que se entró aquí? Sí, en el 81. ¿Qué? ¿En qué año? El 17 de julio. 13th Street. Y luego me encontré que mi abuelo tiene más, y solo tiene 700 pesos. ¡Señor de la fecha, el 17 de julio! ¡Señor de la bebé! 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 No. Tiene nueve meses. Vaya... ¿Puedo hacer dos en un segundo? Dos en un segundo, mami. Daj, dame la comida. No, no. ¿Tú no tenías una espiadora aquí? No. No sé, mami. Mami, el escándalo está funcionando. ¿Mami? Dile papá. Dile papá. Dile. Dile papá. 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 Ahí lleva el, gente. Se jodió, el pelito. El pelito se le lleva para allá. El pelito muere. En la víspera. ¿Por qué? Se lo traje allá. Pero no, como si lo deja, y lo tira. ¿Al rayas? ¿A raya? Lo hizo así. La raya lo agaja y lo tira para arriba. Se lo jodió. pero y 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 la mamá de Newton una señora que se merece mi respeto y mi cariño por darle a esta familia un hombre llamado Newton Sánchez la mamá de Newton una señora que se merece mi respeto y mi cariño la mamá de Newton una señora que se merece mi respeto y mi cariño por darle a esta familia un hombre llamado Newton Sánchez mirenlo ahí donde está Newton Sánchez y tiene aquí oye pero mira 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 y 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